¡Mamá! Por eso le puse encima mi tabla ¿Cuál? ¡Mamá, que cielo, mamá! ¡Bueno, está bien! ¡Ese palo corta, bueno, está seguro! ¡Vamos, mi chico! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para acá, mami! ¡Aquí para que cachen! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bien! ¡Cerillo! ¡Cerillo, le toca! ¡Aquí! ¡Aquí para que... ¡Ale! ¡Corre, pues! ¡Corre! ¿Abuelita no se viene para acá? ¡No! ¡Bueno, abuelita! ¡Fuerte, eh! ¡Aquí comiste la ayuda hoy! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el estilo! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya le diste tres! ¡Au!